Continuamos leyendo el libro de Joseph Beuys de Heiner Stackelhaus, una biografía acerca de este artista, publicada en Parsifal Ediciones en Barcelona en el año 1990, en este caso una traducción de Joan Godocosta. Estamos leyendo esta biografía, ya vamos en este caso por el capítulo número 12, capítulo dedicado esta vez a las acciones, todo lo que venimos viendo en Joseph Beuys, que viene nombrándose como accionismo, como eventos, como, bueno, también incluso acciones, va a ser aquí desarrollado de una manera muy profunda para algunos temas por el autor de esta biografía. Recordemos una biografía escrita bajo seguramente la supervisión de Joseph Beuys, biografía aparecida un año después de la muerte de Joseph Beuys, y una de las primeras biografías importantes, completas, que, bueno, pusieron en relevancia todo lo que Beuys había hecho en su vida, había propuesto cómo obrar, había llevado a cabo, y bueno, también todo lo que había sido en sí su vida, ¿no? Una biografía que termina de establecer a un Joseph Beuys que como artista es un personaje muy complejo, que como persona es un ciudadano muy complejo, que, bueno, entre otras cosas, ¿no? Y que va llevando en una especie de dupla constante todo lo que va haciendo, ¿no? Está siempre buscando las posibilidades para poder enfrentar alguna cuestión y darle solución. Venimos viendo que en el inicio de su vida, ¿no? Esta biografía nos habla un poco en los primeros capítulos profundamente sobre algunos temas que nos van guiando para poder darnos una idea, en verdad, de lo que Beuys fue, ¿no? De quién fue, de cómo fueron sus inicios, de dónde partieron sus ideas, sus ideologías, su doctrina, y cuáles fueron las maneras en que empezó a trabajar con todo esto. Una especie de árbol, venimos diciendo, ¿no? Esta biografía estructurada como una especie de árbol, este libro, a partir de este libro, en el que, bueno, la primera parte, los primeros capítulos son el tronco de este árbol y luego se empieza a abrir, en los capítulos que siguen, ¿no? Se empieza a abrir este tronco en distintas ramas para armar la copa de este árbol que es un entrecruzamiento de estas ramas, un entrecruzamiento a veces más cercano, a veces más lejano, a veces más enredado, a veces un poco más claro. Lo que venimos viendo es que, bueno, todo se va dando en una especie de simultaneidad a partir de que Beuys, después específicamente de salir de su depresión aproximadamente, nos dicen, ¿no? Las primeras referencias que acerca de eso concretamente hay, que fue en el año 1959, o entre el 57 y el 59, podemos suponer que Beuys ya estaba saliendo de la depresión y logró salir de la depresión, una muy fuerte depresión que lo llevó casi a la muerte y que, en este caso, bueno, devino de su participación en la guerra, de la situación postraumática que implicó el haber sido parte de las fuerzas, de haber sido parte de manera obligatoria, siempre vale aclarar esto, que esto lo aclaro siempre en torno a lo que el autor nos ha indicado, ¿no? Que Beuys ha realizado un servicio militar obligatorio y que este servicio militar obligatorio lo ha llevado a la guerra sin opción, digamos. Y que si él hubiera optado, en todo caso, ¿no? Si hubiera decidido irse de las filas militares, en este caso las filas militares hitlerianas, seguramente que no hubiera sobrevivido, ¿no? Nos aclara de una manera muy concreta, muy contundente, el autor, en los primeros capítulos, en el capítulo dedicado específicamente a la guerra, nos aclara que quienes estaban en la guerra debían cumplir con esto obligatoriamente, con lo que les tocara y que había muy poco lugar para cualquier tipo de subversión. Beuys, de hecho, fue bastante subversivo dentro de las mismas fuerzas, ¿no? Hacia dentro de las fuerzas militares y tuvo que pagar muchas veces con, bueno, de distintas maneras, ¿no? Esas subversiones, esos sublemamientos que él mismo se generaba y que, bueno, arrastraba también a otras personas con él, ¿no? A generar reclamos o a generar algún tipo de rebeldía que no era bien visto, que no era bien recibido en las fuerzas militares y por lo cual Beuys tuvo que pagar muchas consecuencias. Beuys, en la guerra, sufrió varios ataques y estuvo muchas veces al borde de la muerte. Sufrió, además, algunas... tuvo consecuencias en su cuerpo, o sea, luego de la guerra su cuerpo ha quedado afectado por estos ataques y después de esta fuerte depresión, ¿no?, que estuvo al terminar la guerra, un fin de la guerra en el que estuvo preso, nos dice el autor aquí que un año después de haber sido tomado como prisionero de guerra por los ingleses, Beuys recién retoma a su casa, recién vuelve a su casa y es en ese momento cuando empieza su nueva vida y al enamorarse, al pedirle matrimonio a una mujer de quien se había enamorado y ella negarse, ¿no?, al decir que no, que no quería casarse con él, desata a partir de eso una muy fuerte depresión en Beuys que viene acarreando muchos traumas y que va a ser el punto final, ¿no?, de una especie de resistencia a no caer en una caída que, como siempre, en Beuys es absolutamente apasionada, es absolutamente extrema y diría yo que extremista. Un Beuys que entonces, bueno, ha vivido todo esto, que ha pasado todo esto y que en el año 69 aproximadamente lo tenemos ya empezando una vida nueva, una vida que siempre va a tener presente aquel estadio de la guerra al que participó, digamos, en el que participó en estas fuerzas militares hitlerianas siendo muy chico, ¿no?, siendo apenas un adolescente y lo que empezó, ¿no?, en estas fuerzas militares siendo casi un adolescente, apenas con 18, 20 años y en este caso, bueno, siempre Beuys recuerda, ¿no?, va a recordar eso, aunque de una manera ya superada o de una manera por lo menos manejada, bien manejada, ¿no? Beuys, un artista que a partir de entonces, más o menos del año 59, empieza a generar distintos tipos de acciones que empiezan a considerarse en torno a lo que de ellas queda, como objetos, empieza a considerarse como arte, lo que él hace empieza a considerarse como obras, empieza a considerarse en todo sentido como obrar y este obrar va dando como resultado una de las formas más claras de ir definiendo lo que Beuys estaba haciendo que era esto de las acciones, ¿no? Vamos a ver en este capítulo un poco esto, vamos a ver cómo se definen y cuáles fueron, bueno, acá el autor va a tomar algunos datos, se va a concentrar en algunas acciones en particular respecto a todo esto que Beuys hizo a partir de que, bueno, retoma su vida después de la guerra y que la retoma con una fuerza absolutamente arrasadora, con una fuerza que es realmente impresionante y que en esto que venimos viendo en esta biografía, ¿no?, en este árbol que se ha ido conformando a partir del texto de Stackelhaus, vemos que esa fuerza se va generando a partir de los entrecruzamientos constantes de todo lo que Beuys va haciendo de manera simultánea, en el mismo momento muchos proyectos que van siendo cada vez más en cantidad y que cada vez están siendo más fuertes en intensidad y que cada vez están siendo hechos por Beuys de manera simultánea con mucha más claridad, ¿no? Beuys está decidido a llevar adelante simultáneamente muchos proyectos y a esto puede hacerlo a partir de este tipo de definiciones como, por ejemplo, lo que se podría entender como accionismo, ¿no? Una manera de entender muy general, muy abierta, un tipo de arte que para la época se comprendía en la acción del artista, en el obrar del artista, es decir, en acciones que el artista realizaba en la vida a partir de las herramientas del arte y en torno a entender, ¿no?, a dar significado, a dar sentido de esas acciones como arte y que luego llevaba al mundo del arte, a las esferas, en el caso de Beuys, del arte regional y del arte internacional para exponer esas acciones que realizaba en su vida diaria, ese obrar diario, ese obrar cotidiano y legitimarlas en esas instancias de exposiciones dentro del mundo del arte como obras. Esto se fue entendiendo poco a poco como obrar, ¿no?, este ir hacia el arte desde las acciones cotidianas hechas en torno al arte, ir hacia el arte, hacia el mundo del arte, exponerlo y luego volverlo a lo social, ¿no?, volverlo a lo común, volverlo a lo diario, individual, de la vida de Joseph Beuys en torno específicamente a su cotidianeidad. Complejo el tema de lo obrar en Beuys porque además Beuys empieza a referir desde el año 59, desde que sale, ¿no?, de toda esta etapa oscura que fue su estadio de posguerra empieza a referir a un obrar que es complejo en torno a la idea de persona y personaje, de artista como persona y personaje y en eso, bueno, muchos bordes, ¿no?, que hemos visto en los capítulos anteriores relativos a hacer institución, a hacer naturaleza, a hacer animal, hacer, bueno, distintos tipos de cosas, ¿no?, con las cuales Beuys complejiza muchísimo esa idea de obrar que ya para el momento era muy compleja y que solo se estaba dando de una forma muy similar, aunque muchas veces, ¿no?, de forma en espejo, espejada, opuesta, en la figura de Andy Warhol al otro lado, en Estados Unidos, ¿no?, en la otra costa, digamos, ¿no?, al otro lado del mar, se estaba dando a este otro lado del océano, bueno, una posibilidad, ¿no?, similar a la de Beuys en espejo, que era el obrar de Andy Warhol, los dos grandes representantes de la posmodernidad que van quedando en claro al menos a partir de lo que Stackelhaus nos está contando en esta biografía, él está haciendo este recorte, él está haciendo este señalamiento y lo está refiriendo, además, a que esta posibilidad de entender la vida y el arte unidas, ¿no?, en esta idea, en esta noción de obrar de artista, está referida también en este caso, en el recorte que hace Stackelhaus, específicamente a la figura de Marcel Duchamp, quien en la modernidad había hecho, en el arte moderno, había hecho ya esto, había iniciado esta unión biográfica entre arte y vida y que quedaba claro, ¿no?, en muchas de sus obras y también en torno a su manera de estar en el arte a su manera pública, ¿no?, incluso podríamos decir como influencer, como gran influencia de estar en el arte. Boyce aprende mucho de esto, aprende también de Duchamp esta especie de accionismo que a Duchamp siempre se le está refiriendo, ¿no?, a esta manera del accionismo en algún término a su participación entre comillas del movimiento dadaísta y también a su participación entre comillas del movimiento surrealista. No obstante, Duchamp tiene muchas otras posibilidades de ser analizado en torno a sus acciones y a esto de ir entrecruzando el arte con la vida, ¿no? Caso concreto, por ejemplo, su casamiento, casamiento que duró apenas un muy corto tiempo y que fue más en torno a una obra de arte que a otra cosa, ¿no? Y que, bueno, tal vez es una de las primeras acciones concretas, una de las primeras acciones relevantes que, bueno, han quedado bastante ocultas de algún modo en la vida de Duchamp, más allá que están nombradas, pero, bueno, poco se conoce de algún registro que hay sobre eso, poco se conoce finalmente en profundidad de esta acción que da pie a muchas cosas, ¿no? En torno a lo que luego se va a entender como accionismo o a lo que luego se va a entender en torno a ese enorme grupo de posibilidades que es el accionismo, ¿no? Algunos críticos han dicho específicamente cuando escriben, ¿no? En torno a la historia del arte, cuando escriben historia del arte, han dicho que el accionismo fue una alternativa para meter dentro todo aquello que no se sabía dónde enmarcar en una época postmoderna inicial donde, bueno, estaban pasando estas cosas y que, bueno, se podían referir a algunas cuestiones como en el caso a algunas acciones de Marcel Duchamp o algunas acciones del grupo dadaísta o algunas acciones de algunos rusos, ¿no? Como Rochenko, bueno, distintas cuestiones, ¿no? que llevan históricamente esto al origen en la modernidad, específicamente en el arte moderno, ¿no? a partir del año 1900 aproximadamente. Vamos entonces a leer este capítulo en torno a esto que es muy importante porque es la gran definición de lo que Duchamp empieza, ¿no? Warhol y Boyce siguen y que va a culminar de alguna manera de una forma muy contundente, muy, yo diría que arquetípica, ¿no? de definición de toda una época y tal vez de un movimiento en el arte como fue en el arte contemporáneo, ¿no? El arte que va aproximadamente de los años 1990 hasta el 2007 final, ¿no? dado, aproximado en torno a la aparición de las redes sociales, específicamente Facebook y Twitter que, bueno, se volvieron masivas, ¿no? No aparecieron en ese año pero fue aproximadamente en ese año cuando empiezan a ser masivas para todas las personas que tienen acceso a la conectividad. en este caso entonces es importante comprender este accionismo esta situación ¿no? de las acciones en voice porque unen también de forma muy concreta aquellas primeras versiones de acciones que se dieron en la modernidad en el arte moderno y lo que se da luego hiperpotenciado yo diría que hipermagnificado en el arte contemporáneo las acciones en voice son ahora lo vamos a ver concretamente algo muy muy específico que si bien tienen perdón que si bien tienen una apertura muy amplia a la hora de esta definición que va a ser Stakelhaus a la hora de poner ya después de la muerte de voice y en una revisión ya del todo posible ¿no? de todo lo que voice hizo entre comillas va a poner como verdadero perdón algunas cuestiones que voice intentó nombrar en verdad ¿no? va a va a a continuar cierto juego de estas maneras de hacer artes que tenía voice y que iba nombrando en verdad ¿no? venimos diciendo que voice es un gran jugador ¿no? de este tablero donde se definen las cosas comunes donde se define lo normal y en ese caso donde se define la verdad él sabe que no hay ninguna verdad absoluta no existe la verdad como tal es solo una manera digamos de entender en lo común de llegar a un acuerdo acerca de las cosas y él a eso lo maneja de la forma que más le conviene ¿no? toma esos acuerdos toma esos paradigmas que se dicen son la verdad y los trabaja en verdad de esta manera va modificando ¿no? la verdad a su antojo según lo que le conviene según lo que necesita según los proyectos en los que está trabajando y a esto lo va dejando abierto en una posibilidad de definirlo finalmente ¿no? a la hora de hablar de eso como arte de esas verdades de eso en verdad como arte lo va dejando abierto para poder ser definido algunas veces por él como verdadero y en otros casos posteriores digamos por ejemplo en este caso por en esta ocasión por Stackelhaus en esta biografía insisto con el hecho de que esta biografía aparece un año después de la muerte de Boyce y que esta biografía entonces implica que la investigación biográfica ha sido hecha durante mucho tiempo antes es decir fue hecha durante el tiempo en que Boyce estuvo en esta tierra con vida digamos estuvo accionando para el caso específico de las acciones por ejemplo no solamente estuvo accionando Boyce sino que todo lo que Boyce iba accionando iba generando muchas repercusiones en las de las cuales eran parte muchos otros protagonistas muchas otras personas muchas otras instituciones y que tanto Boyce como todas estas personas y estas instituciones tienen mucho interés de que esta biografía defina lo verdadero de las acciones de Boyce ya de una manera final que las defina de una manera final que queden claras como forma en artes que plásticamente en términos de Boyce que se tornen finalmente en una forma definitiva es difícil en el caso de Boyce llegar a tal situación porque cada acción de Boyce se puede seguir analizando desde muchos puntos de vista y se pueden revisar incluso los puntos de vista desde donde ya se las ha analizado y sacar otras conclusiones lograr otras definiciones y determinarlas de otras maneras ¿no? son acciones muy abiertas son acciones que tienen mucha complejidad que están compuestas por muchas partes y que bueno según como uno combine todos esos elementos los resultados siempre son diferentes lo que intenta esta biografía en este capítulo es establecer una base a partir de la cual empezar a analizar el legado de Joseph Boyce de una manera disciplinal y de una manera sistemática no fue esa la realidad posterior si bien si ocurrió así durante la primera década después de aparecer esta biografía vemos que no fue así luego ¿no? esto empezó a partir aproximadamente del año 2000 en realidad aproximadamente en el año 98 en el que se realizó una gran exposición de Joseph Boyce de la cual ya vamos a hablar más adelante en otros libros vemos que todo esto que había quedado establecido que había se había establecido como la obra ¿no? el obrar las acciones de Joseph Boyce empiezan a ser cuestionadas y empiezan a ser investigadas desde otros puntos de vista y empiezan a ser definidas de otras maneras ¿no? todo en Boyce empieza a partir de una década después de su muerte a ser movido y definido de otra manera se mueve tanto se investiga tanto se llega a tantas otras conclusiones que en la actualidad por lo menos hasta hace cinco años atrás aproximadamente cuando ocurrió la aparición de ciertos materiales ya también lo vamos a ver más adelante en estas lecturas que vamos a estar haciendo de los libros que hay acerca de Joseph Boyce y los libros escritos por Joseph Boyce en la colección Biblioteca Fabio de Camosi que custodia que tiene a su resguardo que cuida y que también está difundiendo para este caso de estos audios la fundación La Bomba de Miel vamos a ver en este acervo en estos libros que hay en esta colección vamos a ver algunos materiales que nos indican que de alguna manera desde el año 2000 hasta aproximadamente el año 2015 se realiza una exhaustiva revisión de Boyce de todo lo que se había establecido de todo lo que había quedado dicho como fijo de todo lo que se había dicho ya como base se hace esta revisión y sobre esta revisión se llegan muchas conclusiones que terminan estableciéndose del mismo modo como inequívocas como certeras como finales como definitivas etc. esto sucede aproximadamente hasta el año 2015 y desde el año 2015 se empieza una nueva revisión sobre Boyce ahora desde otros lugares enfocando sobre otros aspectos a los que enfocó o en los que hizo foco Stackelhaus por ejemplo durante la vida de Boyce o los que siguieron a Stackelhaus los investigadores que siguieron a Stackelhaus durante los 10 años posteriores a la muerte de Boyce o los investigadores que vinieron a revisar todo esto que habían hecho sus colegas anteriores durante los primeros años de los años 2000 durante los primeros 15 años para bueno ahora venir todo esto a ser nuevamente revisado por nuevos investigadores que tienen nuevos puntos de vista que están buscando relacionar la estructura de obrar de vida de biografía de formulación de artista que Boyce hizo en torno a los nuevos tiempos que corren para el arte para esta nueva etapa de lo que entendemos ya como arte post-contemporal bien vamos a ir entonces no lo vamos a hacer más largo a esto vamos a ir directamente ya al texto de Stackelhaus y en todo caso vamos a ir deteniéndonos para comentar algunas cosas que vayan siendo importantes dice entonces en este caso como les contaba es el capítulo número 12 lleva por título las acciones y acciones aquí aparece escrito entre comillas dice Stackelhaus la obra y la influencia de Joseph Boyce son demasiado complejas para describirlas en todos sus pormenores y facetas aquí habrá todavía mucho material por descubrir examinar investigar si seguimos el currículum de su vida y de sus obras Boyce realizó desde que se hizo cargo de su estudio en la Academia de Bellas Artes de Düsseldorf en 1947 y hasta su muerte en 1986 unas 70 acciones vuelve a poner acciones entre comillas y 50 instalaciones al término instalaciones a la definición también la pone entre comillas el autor continúa diciendo a esto se añade unas 130 exposiciones individuales y aquellas numerosas actividades que desde mediados de los años 70 y en relación con su compromiso político le tuvieron intensamente ocupado conferencias discusiones coloquios entrevistas todo ello consume sus energías sobre todo porque siempre trabajó con apasionada entrega lo cual puede decirse porque también con respecto a las numerosas exposiciones colectivas en las que tomó parte estas son infinitas innumerables digamos dice Boyce yo me alimento del derroche de energías esto lo decía y lo dijo muchas veces en torno a la crítica que se le hacía de que era muy desmedido en todo lo que apasionadamente obraba constantemente dice entonces repito lo que aquí cita Stakelhaus que dice Boyce yo me alimento del derroche de energías constantemente acude a nuestra mente este dicho de Boyce aclara aquí el autor de la biografía continúa diciendo en efecto consume tremendas cantidades de energía física y psíquica Boyce para desarrollar su obra desde sus primeras apariciones prácticamente siempre se halla en el centro del interés público son innumerables las publicaciones que tratan de él y de su obra Boyce es enigma todo lo hace diferente pero lo que hace tiene las raíces en su vida en su destino todo es invariablemente él mismo Plástica Joseph Boyce en sus acciones instalaciones objetos dibujos múltiples como en su trabajo político referido a lo social y su fuerte voluntad en tal sentido puede percibirse en una todo en una configuración plástica que una cada una de las partes con su obra conjunta si se considera su evolución desde las primeras investigaciones infantiles acerca de las plantas y de los animales en los bosques y también en los campos en los campos de los alrededores de Clep donde él vivía hasta si se considera esto hasta los profundos estudios de las ciencias naturales durante la época del instituto cuando adolescente y más tarde también durante la guerra estos mismos estudios sobre las ciencias naturales no resulta difícil reconocer en la obra artística de Boyce una fuerte repercusión en sus aficiones naturalistas esto lo ha venido comentando también el autor citándolo a Boyce y citando a personas que le conocieron y que compartieron con él muchas de estas aficiones sobre la naturaleza y que en Boyce no solamente era una cuestión diría yo que de aficionado en muchos casos se desarrolló como cierto tipo de profesional su conocimiento era muy vasto su conocimiento era muy lógico y tenía a partir de eso una cercanía que se generaba con lo natural a partir de poder a esa lógica ponerla siempre en negociación con lo espiritual un Boyce que trabajó con las ciencias naturales desde el primer momento aquí claramente nos lo está recordando lo que ya hemos leído en capítulos anteriores desde niño y que bueno esto va a ser una de las cosas fuertes en las que se apoya también toda esta idea de acciones aquí quisiera remarcar algo retomar y remarcar algo cuando enumera el autor todo lo que Boyce hacía o todo lo que Boyce hizo a partir de toda esta serie de enumeraciones por ejemplo de exposiciones que hace el autor de cuántas exposiciones individuales hizo de cuántas acciones de cuántas instalaciones mostró o realizó en este caso bueno cuando dice no esto por ejemplo retomo el texto en el párrafo anterior que dice todo lo que hace perdón todo es invariablemente el mismo todo lo que hace es invariablemente el mismo y aquí enumera entonces el autor dice plástica Joseph Boyce que en este caso son acciones instalaciones y hay acciones y hay instalaciones las pone entre comillas luego nombra objetos dibujos múltiples esa palabra también la pone entre comillas como en su trabajo político referido a lo social su fuerte voluntad también ahí puede percibirse en una configuración plástica que une todas las partes en un conjunto continúo entonces haciendo esta aclaración continúo leyendo el texto de Stapel Gauss es como si Boyce transformase imágenes de la naturaleza imágenes de energía materia radiación imágenes de la formación del ser humano y del animal a través de la naturaleza en la dimensión de arte tal como lo entiende tal como entiende Boyce esto la dimensión del arte como plástica como ampliación con el objeto de realizar su plástica social a esta visión se atiene durante toda su vida es el cumplimiento de su vida artística en su obra Boyce aprovecha todos aquellos elementos que corresponden a su imagen naturalista del mundo en este caso enriquecida mediante la antroposofía de Rudolf Steiner su gran una de sus grandes influencias en torno a cierto tipo de teorías que lo ayudaron a establecer su doctrina y también su pragmática por decirlo de algún modo si me lo permite continúa diciendo el autor de esta biografía en sus acciones instalaciones ambos términos entre comillas y con sus plásticas y objetos utiliza Boyce sus materiales enérgicos y también en este caso energéticos para la transformación de sus ideas artísticas concretamente si como siempre solo él piensa en esto como si solo las hubiese pintado qué habría pasado si hubiera solamente pintado esto y entonces en ese sentido él piensa que nunca habrían sido cuadros nos dice aquí el autor lo explico un poco así porque es más sencillo de entender que como está en la traducción cabe aclarar y aprovecho de hacer este paréntesis que este texto cuando uno lo lee en la versión en inglés que tenemos aquí también en este caso el acervo en esta colección de libros que es la colección la biblioteca perdón Fabio de Camosi dentro de la fundación La Bomba de Miel aquí tenemos también una versión de esta biografía en inglés algunos capítulos tienen más similitud a otros en torno a la traducción del inglés al español o de la comparación en lo que conceptualmente está diciendo la biografía en algunos capítulos escrita en inglés y lo que conceptualmente está diciendo en algunos capítulos los mismos escritos en español siempre traducciones del original en alemán aquí hay diferencias grandes en esta específicamente en este capítulo hay diferencias grandes hasta donde he podido saber porque no hay o al menos no he podido encontrar mucha información acerca de cuál fue la noción de traducción que utilizaron ambos traductores para la versión de este libro en inglés y la versión de este libro en español lo que he podido ver es que ninguno de los dos estaban realmente abocados específicamente a la traducción de libros de arte de libros de arte perdón para ser más específico y que bueno ahí entonces hay algunas variables que tienen que ver con palabras en el uso de lo que Stackelhaus hace en el original en alemán muy referidas a las palabras y al uso a cómo usaba las palabras Joseph Beuys algunos de estos algunas de estas diferencias del libro en inglés de esta biografía de Beuys de Stackelhaus en inglés la traducción al inglés y esta en traducción al español lo que hacen es básicamente generar digamos un cambio de alguna manera viral generan un viraje de ciertas cuestiones conceptuales que uno puede terminar comprendiendo en la totalidad de la lectura del libro de una manera bastante clara pero no específicamente en algunas expresiones que tiene en ambas traducciones lo que supuestamente está diciendo Stackelhaus por lo tanto es importante ir asociando ir asociando todas las posibilidades que tenemos aquí en torno a todo el volumen de este libro una vez que terminemos de leer este libro yo sugeriría y siempre lo he hecho y se lo sugiero que vuelvan a leerlo que tal vez vuelvan a leerlo a partir de escuchar estos audiolibros estos capítulos de audiolibro porque es ahí donde van a encontrar la forma para algunas definiciones que en lo particular van a empezar a darse cuenta no están expresando específicamente con las palabras lo que conceptualmente está refiriendo lo que conceptualmente está refiriendo en lo que va quedando claro hizo Beuys dijo Beuys obró Joseph Beuys es interesante lamentablemente no podemos hacer ese cotejo porque sería realmente se hace muy difícil hacerlo a partir de la idea de audiolibro no se puede ir cotejando sería muy extenso tendremos que hacer específicamente un trabajo de cotejo una especie de seminario o de charla colaborativa para ir viendo como cada uno de nosotros va cotejando entre ustedes y yo como vamos cotejando lo que está escrito en inglés y lo que está escrito en español y vamos viendo las diferencias a partir de las palabras pero específicamente en lo que expresan como concepto es complejo es muy complejo porque el tema del accionismo dentro del arte americano tiene una referencia muy muy diferente a lo que es el accionismo dentro del arte alemán o dentro del arte europeo en general incluso por ejemplo el accionismo austríaco del cual también Bois estuvo muy influido etc o otros tipos de accionismos como pueden ser los referidos al situacionismo francés por ejemplo entonces aquí en este capítulo es donde más claramente se ve una diferencia muy fuerte en la definición de lo que Bois hizo en relación a sus acciones a sus instalaciones esto que el autor está poniendo constantemente entre comillas y que en la versión en inglés no siempre aparece entre comillas por ejemplo porque se dan por entendidas y tal vez se quiere reforzar de que se trata de cierto tipo de definición que no tiene dudas aquí hasta ahora voy a seguir señalándolo cada vez que esté entre comillas acciones y a la vez instalaciones estas dos palabras aparecen hasta ahora entre comillas ¿no? ¿por qué nombro todo esto? porque es difícil comprender a Bois de una manera general en este momento a partir de esta biografía ¿no? en torno específicamente a las acciones porque por ejemplo insisto va a tener una visión eso en Europa seguramente que en la versión en alemán tiene una visión ¿no? muy relativa además a lo que las acciones a lo que entre comillas ¿no? esto que llamamos también el accionismo ¿no? tiene históricamente y en su devenir ¿no? como presencia en Alemania y toda su zona de digamos su región ¿no? insisto Francia Austria el Reino Unido etcétera ¿no? los Países Bajos bueno toda esta zona ¿no? tiene una referencia muy concreta con respecto a a las acciones ¿no? y al accionismo y esas referencias marcan específicamente los bordes los contornos de definición para lo que el autor está diciendo ¿no? si a eso que el autor está diciendo lo tomamos solo como palabras ¿no? y lo trasladamos en traducción al idioma por ejemplo inglés a un inglés norteamericano digamos ¿no? o de con esa intención ¿no? con una intención de mercado americano y con intención de mercado mundial también ¿no? de algún punto una especie de neutro lo que tenemos es que se toma de una manera mucho más relativa a la historia general a la historia general del arte que habla de las acciones y del accionismo cosas que aquí en el español estamos tratando tal vez de alguna manera mucho más particular volvemos al punto también ¿no? de que que lo hemos hablado anteriormente en otros capítulos el español tiene más posibilidades ¿no? de de enriquecer el texto porque hay más palabras es menos pragmático si se quiere que el idioma inglés entonces hay hay más voluntades posibles ¿no? a la hora de definir cosas a partir de las palabras es posible ¿no? en el inglés las cosas quedan un poco más cortadas ¿no? en sí mismas o sea como formadas en sí mismas a partir de ciertas palabras que insisto a su vez buscan una especie de internacionalismo ¿no? una especie de lo que después en los años de la época del arte contemporáneo en los años 90 se entendió como la globalidad ¿no? en las letras en artes ¿no? esta idea de nombrar en inglés las cosas de una manera muy neutra para que puedan ser comprendidas entre comillas del mismo modo en Nueva York en no sé en Madrid en Tokio en en este en Frankfurt o en Buenos Aires o no sé en cualquier lugar del mundo ¿no? esto que que trae ¿no? que trajo la globalidad en artes ¿no? esta neutralidad está presente ya aquí en esta primera traducción que se hace de este texto de Stakelhaus al idioma inglés ya lo vamos a ver un poquito más en detalle solo quería no lo quiero hacer tan largo a esto pero quería nombrarlo ahora ¿no? porque es importante en el caso de este capítulo lo mejor sería tal vez poder leer y tal vez podamos hacerlo este capítulo ¿no? específicamente para que se noten las diferencias y para en todo caso entablar ¿no? esa esa noción de definición de la obra de Joseph Boy según la la región y el idioma en el que se lo esté traduciendo ¿no? Boy trabaja mucho con la palabra y todo lo que se hace después de Boy ¿no? en caso por ejemplo de revisiones como por ejemplo son las biografías trabajan con la palabra y esto está dado siempre a partir de un de un uso muy fino de los términos en torno a ser conceptos o a expresar conceptos en alemán ¿no? ese es el origen las traducciones de eso luego tienen que adaptarse y si el traductor no está muy afinado sobre lo que implica el discurso de Boy en cada una de las palabras que usa bueno esto se va desarmando se va reconfigurando se va reestableciendo como distintos otros modos de esa situación en verdad ¿no? que es el origen en el idioma alemán lo que creo ¿no? importante vuelvo a decirlo es poder leer la totalidad de este libro y luego poder hacer una segunda lectura tal vez podamos agregar algún capítulo leído desde el idioma en idioma inglés ¿no? o sea leer algún capítulo tal vez sea oportuno leer este de las acciones ya veremos a ver cómo lo vamos definiendo a partir de cómo sigamos las lecturas y estas conversaciones ¿no? acerca de esta biografía pero tal vez sea oportuno leer el capítulo en inglés ¿no? que se refiere a esto ¿no? a las acciones para poder ver ahí las diferencias entre una traducción y la otra y cómo se entiende lo que después se definió como arte de acción de maneras muy diferentes ¿no? de formas muy diferentes y si pudiéramos tener acceso ¿no? lamentablemente yo no lo tengo porque no conozco el idioma alemán no entiendo el idioma alemán no puedo traducir ni leer digamos en el idioma alemán original pero si alguien puede tener acceso ¿no? a este libro en el idioma alemán seguramente al menos en algunas mínimas investigaciones que hice ¿no? para ver sobre algunos fragmentos de capítulos qué es lo que dice el libro original en alemán haciendo traducciones muy precarias seguramente pero se pueden ver muchas diferencias también ¿no? es decir Beuze está se activa de acuerdo al contexto ¿no? pero esto no es algo negativo porque no podemos llegar nunca en primer lugar a la verdad acerca de Beuze porque el propio Beuze nunca quiso llegar a la verdad ¿no? Beuze quiso manejar la verdad en torno a una idea de en verdad las cosas en verdad y luego a eso transformarlo en verdadero según fuera su necesidad y según el caso llevara ¿no? a tono esa verdad en uso ¿no? o sea a cómo lo que en verdad existía para Beuze él terminaba utilizándolo a su favor digamos ¿no? entonces no hay problemas en este caso ¿no? como si lo hay en algunos otros artistas ¿no? cuando las traducciones generan muchas diferencias como aquí está sucediendo de los originales de los textos originales y que bueno realmente hay que acudir de alguna forma a los textos originales porque no sino uno pierde esencialmente algunas cosas que bueno transfiguran de un modo que no que no suma digamos finalmente al conocimiento que uno está buscando ¿no? aquí todo esto suma el conocimiento o sea eso es también algo que es interesante de pensar y bueno esto por supuesto es mi opinión yo creo que todas estas divergencias que se van dando en las traducciones de la idea de de las ideas de Joseph Beuze ¿no? y en este caso bueno muchas de ellas hechas a través ¿no? de de Stakel hechas realidad en las palabras de este libro ¿no? o sea Stakel como puente de intención de Beuze de determinar algunas cosas ¿no? como en este caso en este capítulo de las acciones de determinar algunas cosas que habían quedado muy en verdad pero determinarla ya como verdadero ¿no? su intención final siempre como lo verdadero de su obrar para Beuze esto esto implicaba siempre el manejo que termina siendo igual al manejo que ocurre o las conclusiones de los manejos de Beuze son las mismas posibles que ocurren en este en este pasaje de idiomas ¿no? que son las traducciones en este caso para este texto ¿no? muchas veces también cuando en vida Beuze ¿no? y cuando se tradujeron algunas de sus acciones con la palabra ¿no? por ejemplo sus sus charlas sus acciones en las que conversaba con el público y mientras conversaba escribía en pizarras esas pizarras ya lo hemos visto anteriormente pueden ser paneles de cualquier tipo en el que escribe con todo tipo de pintura o con todo tipo de tintas y también pueden ser pizarrones pizarras negras en las que escribe con tiza o pueden ser papeles distintos tipos de papeles en los que escribe con marcadores ¿no? con con especies de crayones de tinta con lo que sea ¿no? cuando Boyce escribe cuando está charlando cuando está conversando y cuando está señalando casi a modo ¿no? por lo general siempre muy claramente a modo de estar dando clases ¿no? Boyce siempre el profesor cuando está dando estas charlas todo esto que escribe que además lo escribe muy rápido su tipografía es su letra digamos es casi legible es muy difícil leerle tiene muchos errores aporta las palabras las apostrofas bueno hace distintas cosas porque está tratando de escribir rápido mientras está hablando ¿no? con la pasión que lo caracterizaba en el hablar y en el discurso desenfrenado ¿no? como desbocado siempre estos textos en vida de Boyce fueron traducidos muchas veces para aparecer por ejemplo en publicaciones o para aparecer como epígrafe de algunas exposiciones ¿no? fragmentos de estos textos dentro de los epígrafes en torno a esta idea de que de tratar de que el público conociera lo que estaba escrito ¿no? en ese idioma alemán que muchas veces ni los propios alemanes entendían porque no se le entendía la letra o no se entendía porque cortaba las palabras las unía las tachaba bueno distintas cosas que hacía ¿no? mediante en el momento de la acción y que luego ese rastro que quedaba que eran estas pizarras escritas cuando trataban de traducirse siempre era muy difícil ¿no? entonces Boyce siempre en ese sentido cuando le preguntaban ¿no? o le pedían que que de alguna manera revisara esas traducciones por decirlo de algún modo no era tan específicamente así pero algo similar Boyce siempre decía que no era necesario ¿no? que y hacía referencia a algo que es muy muy interesante también en lo que venimos viendo de Boyce ¿no? en esta idea también del pastor en esta idea también de su religiosidad y de cierta estructura ¿no? que va llevando siempre en torno por ejemplo a la moral y a una conexión ¿no? con ciertas religiones tradicionales sagradas digamos ¿no? sagradas además socialmente hablando esto de una manera figurada dicho por supuesto Boyce decía que sus textos funcionaban igual que los textos sagrados ¿no? vamos a nombrar por ejemplo el texto de la biblia ¿no? y que en las como sucede en la biblia ¿no? pero sucede en la gran mayoría sino en todos los textos sagrados que existen desde tiempos inmemorables digamos que no tienen definición ¿no? de inicio que existen ¿no? en todas las posibilidades en el mundo digamos ¿no? en todas sus posibilidades los distintos textos sagrados de todo tipo de religiones que existen en el mundo desde épocas que son muy anteriores ¿no? incluso épocas que no se pueden definir ¿no? textos que empezaron en algún momento sin que se pueda claramente definir en qué año o en qué momento ¿no? textos sagrados que han ido pasando de boca en boca que han ido pasando de recorte en recorte y que han ido pasando sobre todo de escriba a escriba digamos o sea de una persona que lo recibía lo copiaba ¿no? manuscrito y lo repartía nuevamente para que otros lo copiaran manuscrito y lo repartieran nuevamente para que otros lo copiaran manuscrito y lo repartieran nuevamente ¿no? En cada una de estas copias siempre todo o muchas, muchas cosas iban variando. Esto mismo pasa también con la filosofía, también los textos filosóficos que podemos entender en Occidente, empieza con los textos griegos, encontramos la misma situación, los textos están hechos de fragmentos, los textos que nos han llegado hasta hoy están hechos de fragmentos, fragmentos unidos de maneras diferentes en torno a distintas, por lo menos en la filosofía antigua, a distintas opciones, necesidades, intereses y demás, que han sido a su vez copiados de copias de copias de copias y que han llegado hasta hoy, además, traducidos de traducciones, de traducciones, de traducciones, digamos. Lo mismo pasa con los textos sagrados o con los textos de las religiones. Llegan hasta nosotros hoy, además, traducidos de traducciones, de traducciones, de traducciones, hechos de copias de copias de copias a partir de fragmentos unidos en torno a cubrir con eso distintos intereses, y también de desapariciones de parte de esos textos en torno también a poder cumplir con ciertos intereses. Boyce asumía esto para su manera de hacer arte en esta definición de la palabra, ¿no? O sea, él sabía que su manera de hacer arte estaba, entre muchas otras cosas, muy definida por la palabra, y sabía que la palabra corría con todas estas suertes a la hora de ser expresada, de ser escrita, de ser transcrita, de ser publicada, de ser editada, de ser traducida, de ser divulgada en fragmentos, de ser estudiada de manera también en fragmentos, ¿no?, de ser analizada y difundida en un corte y pegue de las frases más célebres, etc. Boyce sabía todo esto, también lo sabía, por ejemplo, Andy Warhol, ¿no? Como siempre vamos poniéndolos en paralelo, Warhol también habla de esto, ¿no?, de la misma manera que lo hace Boyce, aunque no dicen la misma cosa, pero en el fundamento están hablando de lo mismo, o están fundamentando lo mismo, ¿no?, que sus intenciones entonces no eran la de la palabra literal que llegara a oídos de quien quisiera escuchar, de quien necesitara escuchar de una manera como ellos la dijeron, ¿no?, sino que la palabra era algo vivo, el texto es algo vivo, el texto en arte es para Boyce específicamente, ¿no?, y para Warhol también, es algo vivo, y es algo vivo que se va reconstituyendo cada vez de acuerdo a lo verdadero que está representando en la necesidad de por qué aparece en ese momento y en ese lugar y en relación a tal o a cual persona, digamos, ¿no? Según quién lee, por qué lee y para qué lee textos acerca de Boyce o textos escritos por Boyce, Boyce acepta que va a modificar y que va a generar una nueva situación de eso, de la verdad que él consideró en verdad y que se transforma en verdadero a partir de los textos y que en la lectura, en la traducción, ¿no?, que es también un modo de lectura primeramente, en la lectura vuelve a reescribirse, ¿no?, vuelve a reescribirse. Boyce considera que los textos que hablan acerca de él y los textos que él escribió son textos vivos que se están reescribiendo todo el tiempo de acuerdo a las necesidades que existen en cada época de que Boyce esté presente dentro del arte, dentro de la historia del arte, dentro de las ideas en artes, dentro de la teoría, etc., etc., etc. En ese sentido, entonces, hay que estar tranquilos, si es que me lo permiten, ¿no?, como una sugerencia, pero tal vez incluso ni siquiera, como una opinión solamente, ¿no?, estar tranquilos, leer tranquilos a Boyce, leer tranquilos haciendo conexiones, y vanes e incluso relaciones, ¿no?, de todo lo que Boyce está diciendo o todo lo que se dice acerca de Boyce de maneras muy personales, ¿no?, o sea, ir generando de una forma muy personal lo que Boyce está sugiriéndonos en torno a sus ideas, a su doctrina, a sus obrares, en este caso, a sus acciones y demás. Boyce es muy claro, y vuelvo a repetir esto, ¿no?, en torno a las ideas que trabaja. Boyce trabaja con no más de una decena de ideas. Diría yo que uno podría incluso estar exagerando si dice que Boyce trabaja con una decena de ideas, ¿no? Boyce trabaja con algunas ideas a las que desarrolla ampliamente, profundamente, y que lleva a todos los lugares posibles que le da, ¿no?, el tiempo de su vida, el tiempo de su vida en torno a los años en que vivió, ¿no?, a su contexto y a los años, a la cantidad de años que vivió, ¿no? Boyce está constantemente con esas ideas que, insisto, son pocas ideas, ¿no?, pocas en relación a la noción de cantidad, ¿no? Uno podría entender que ante tanta obra de Boyce, ¿no?, ante tanto que hizo, ante tanto que obró, ante tantas acciones, ante tantas exposiciones, ante esta cantidad exorbitante de participaciones, de escándalos, de movimientos, de organizaciones, etc., todo en lo que él participó, bueno, decir que trabajaba con no más de diez ideas es realmente poco, ¿no?, en esa comparación. Parecería que Boyce trabajó con muchísimas ideas, pero en realidad Boyce trabaja con un grupo de ideas, ¿no?, que además, en cierta forma, se relacionan con dos o tres ideas, algunos, ¿no?, le llaman a eso la Santa Trinidad, ¿no?, que son tres ideas de Boyce, específicamente, ¿no?, y que tienen que ver, de alguna manera, con esta, que lo hemos visto en capítulos anteriores, ¿no?, con esta reinterpretación de aquellos valores que promulgaba la Revolución Francesa y que estas tres ideas son las que se devienen en un par de complementos, no más, que serán cuatro o cinco ideas más complementarias a estas tres originales, a estas tres que sirven de base y el resto, todo, siempre está dando vuelta, está versando, está jugando, está estratégicamente planteándose, está promoviendo, está proyectando, etc., desde estas ideas, ¿no? Entonces, y Boyce también lo dice, también lo hace Warhol, ¿no?, valga volver a esa comparativa, también lo hace Warhol del mismo modo, Warhol también trabaja con no más de diez ideas, ¿no? Todo lo que hace Warhol, que es extremadamente enorme, como lo que hizo Joseph Boyce, ¿no? Andy Warhol trabaja también todo eso con no más de diez ideas y ambos, ¿no?, están proponiendo que esto lo que está buscando es justamente que ante el uso de la palabra, ¿no?, ante su obra, ¿no?, sus obras tan relativas al uso de la palabra, todo lo que después deviene en la palabra viva, ¿no?, no entorpezca entender de cualquier forma, de cualquier manera, bajo cualquier tipo de revisión, de traducción, de reescritura, que no entorpezca nada de eso comprenderlo esencialmente propuesto por ellos, ¿no? Que son estas tres a cinco a siete cosas, a diez cosas en Joseph Boyce. Que pasa igual en Andy Warhol. Esto también es muy importante de decir porque esto también sirve de base para lo que viene luego en revisión en el arte contemporáneo, ¿no? El arte contemporáneo que es extremadamente amplio, yo diría que absolutamente inabarcable, ¿no?, ya, como por supuesto lo termina siendo de manera potencial, ¿no?, potenciada como nunca pudiéramos haber siquiera imaginado lo que entendemos hoy el arte postcontemporáneo, ¿no? Un arte absolutamente inabarcable. Boyce y Warhol lo que están planteando es que ante lo inabarcable, ante lo que cuando es inabarcable se va a ir llegando de distintos lugares y eso va a implicar distintas relaciones de factores que hacen, en este caso, la obra de los artistas, ¿no? y esa distinta manera de combinar los factores va a dar siempre distintos resultados, Boyce y Warhol lo que hacen es plantear, ¿no?, por supuesto, herederos de Marcel Duchamp plantean que el artista tiene que trabajar con pocas ideas y que esas ideas son las que tiene que desarrollar ampliamente en todas las ramas posibles para llegar a todos los públicos posibles, para tocar todas las épocas posibles, pero que siempre, finalmente, aún la comprensión sea diferente a lo que en verdad ocurrió, se llegue a lo verdadero y se llegue a un entendimiento, a una cercanía, a un poder compartir esas cinco o diez ideas fundamentales, ¿no? Por eso hablamos también de doctrinas, ¿no? Por eso también hablamos de doctrinas. Bueno, se hace muy largo si lo seguimos comentando a esto, lo vamos a dejar ahí, pero lo vamos a volver a retomar, ¿no?, en torno a esto de las traducciones y demás para que, bueno, vamos viendo, ¿no?, porque finalmente, más allá de todo, igual nos interesa ver, es interesante, es importante ver el uso de algunas palabras, ¿no? Supongamos específicamente, por ejemplo, la palabra democracia, ¿no? Bueno, la palabra democracia, conceptualmente, en el término, ¿no?, alemán, no explica o de alguna manera no es lo mismo que democracia en el término en inglés y, por supuesto, menos aún en el término en español. Y no es lo mismo la expresión democracia en el año 87 en Alemania que la expresión democracia en el año 87 o en el 89, perdón, en habla hispana, ¿no?, en España específicamente, ¿no?, esta traducción publicada en Barcelona o la palabra democracia en torno a esa misma época en la palabra expresada en inglés, digamos, ¿no? No es lo mismo. Ahora, a los fines de entender las ideas de Boyce está el conjunto de todo lo que Boyce hizo, de todo lo que Boyce dijo y de todo lo que nos llega, sea como sea que nos llegue. No se puede, entonces, entender a partir de la parte el todo, ¿no? La parte es significativa seguramente del todo en Boyce, pero no es a partir de la parte en la que podemos entender a Boyce o a Warhol, por ejemplo. Creería yo que tampoco, ¿no?, me animo a asegurar que asimismo tampoco podemos entender a Duchamp en la parte, ¿no? A partir de la parte, digamos. o sea, uno a partir de una obra de Duchamp no puede entender a Duchamp. Uno para entender a Duchamp tiene que adentrarse en toda su obra, en todos sus escritos, en todo lo que se dijo de él, por lo menos en lo que más se pueda, ¿no? Hasta donde más podamos llegar, acercarnos, estudiar. Pasa igual con Warhol, pasa igual con Boyce. A Duchamp creo que ya se lo está revisando así, ¿no? Cada vez se entiende más que Duchamp no es una obra, ¿no? Que Duchamp es un grupo de acciones, justamente, ¿no? Que están en torno a un obrar que nos va a dar la posibilidad de acercarnos verdaderamente a Duchamp, ¿no? A lo verdadero de Duchamp a partir de cuanto más podamos abarcar de conocimiento de ese obra, ¿no? Y lo mismo, insisto, pasa con Warhol y Boyce, ¿no? Si uno en Boyce o en Warhol toma una sola obra, incluso las más reconocidas, por ejemplo, ¿no? Uno toma esa obra y trata a partir de esa obra de entender de definir, de concebir lo que Warhol o Duchamp son, hicieron, representan y han legado en el arte como personas, como personajes, como artistas, como influencers, etc., ¿no? Como gestores de cultura. Es imposible, digamos. A partir de una obra es imposible y esto es lo que muchas veces termina siendo el error común, ¿no? El error común de analizar a estos artistas a partir de un grupo muy pequeño, muy reducido de obras y de escritos o de fragmentos o de fragmentos de escritos que no llegan más que a conclusiones que son muy parciales. Por supuesto, dicho esto que acabo de decir, ¿no? En esto que vengo desarrollando en este comentario, igualmente son válidas, ¿no? Igualmente son válidas. Ahora, cuanto más podamos, más nos vamos a acercar, ¿no? Cuanto más podamos estudiar y saber, más nos vamos a acercar. Esta es la idea que también vamos a ir manejando dentro de estas lecturas. Este libro que estamos leyendo ahora con el que hemos dado inicio a estas lecturas, ¿no? De esta colección de libros Biblioteca Fabrica Mossi dentro de la Fundación La Bomba de Miel no significa que nos vamos a quedar, ¿no? De ninguna manera significa posible que a partir de esto vamos a saber quién fue Joseph Beuys y quién hizo y qué hizo, perdón, qué obró Joseph Beuys en torno a la verdad de Joseph Beuys, ¿no? Vamos a tener una aproximación, una primera aproximación todavía muy poco rica, ¿no? Todavía diría yo que muy pobre acerca de la figura, la obra, el obrar, el legado, la importancia de Joseph Beuys, ¿no? Acerca de lo verdadero de eso. Para ello, ¿no? Y por eso es que comento esto de las traducciones, por eso es que voy haciendo otros comentarios de los libros por venir en estas lecturas y por eso es que vamos a leer muchos otros libros, ¿no? Muchas veces, aparte, que van a repetir muchas cosas entre sí, ¿no? Pero las van a repetir y ya lo vamos a ver de maneras diferentes. Van a hablar de las mismas obras, de los mismos eventos, de los mismos escándalos, ¿no? De la misma vida de Beuys, del mismo obrar de Beuys, pero de maneras diferentes porque cada uno tiene una interpretación, cada uno ha tomado los textos de Beuys, en este caso los textos de los biógrafos, etcétera, y ha hecho, según lo que ha leído, según la traducción, según la versión, según la edición, según la publicación, ha hecho nuevos aportes, ¿no? A esta noción de lo verdadero en Beuys. Bien, vale entonces esto para que podamos comprender más ampliamente, ¿no? O sea, darle una forma de conjunto, ¿no? Poder ir organizando un conjunto más amplio que nos vaya permitiendo, ¿no? Abrirnos a esa noción a la hora de seguir, ¿no? con estas lecturas. Esto lo digo ahora porque en el caso de las acciones, en este capítulo que se da por título Las acciones, esto es realmente muy importante, ¿no? Esto aquí es definitorio, digamos, ¿no? Porque en las acciones en este libro parecería que es donde vamos a tener finalmente la verdad de qué es lo que hizo Beuys y eso no es así, ¿no? Eso no es así. Entonces, vamos a continuar la lectura ya a partir de todo esto dicho y, bueno, apelándonos a que podamos abrir lo máximo posible nuestro parámetro de atención, nuestro parámetro de foco, ¿no? Dónde focalizamos, dónde hacemos foco y qué cosa desenfocamos para que, bueno, esto nos permita, ¿no? Una aprehensión mucho más rica de todo esto que, insisto, todavía va a ser muy pobre, ¿no? Todavía estamos recién empezando a hablar de Joseph Beuys, ¿no? O sea, Joseph Beuys en esta biografía queda muy claramente expuesto pero no por eso tenemos ya ni siquiera cerca lo verdadero en el obrar, la figura, la persona, el ser humano, el artista y demás de Joseph Beuys. Continuamos entonces leyendo este texto retomo, ¿no? Retomo y estábamos diciendo es como si Beuys transformase imágenes de la naturaleza, imágenes de energía, materia, radiación, imágenes de la formación del ser humano y del animal a través de la naturaleza en la dimensión de arte, tal como lo entiende, ¿no? Así, el arte como plástica, como ampliación con el objetivo de realizar su plástica social. A esta visión se atiene durante toda su vida, es el cumplimiento de su vida artística. En su obra aprovecha todos aquellos elementos que corresponden a su imagen naturalista del mundo enriquecida mediante la antroposofía de Rudolf Steiner. En sus acciones, entre comillas, instalaciones, entre comillas, y sus plásticas y objetos, utiliza y sus materiales energéticos para la transformación de sus ideas artísticas concretamente. Si, como siempre, solo, ¿no? Si como siempre hubiera sido, solo las hubiese pintado, si esto hubiera pasado así, tampoco habrían sido solo pinturas, ¿no? No hubieran sido solo cuadros. O sea, si Bois a todo esto finalmente lo hubiera definido como solo pinturas, ¿no? Su obra fueran solo pinturas, seguramente que bajo todo este punto de vista, ¿no? Esta filosofía, esta manera de vivir boiciana, de entender el arte y demás, no hubieran sido solo cuadros, ¿no? Esto lo dice así, literalmente usa la palabra cuadros, ¿no? Aquí el traductor. Así toma, continúa diciendo el texto, así toma pues Bois grasa que protege, fieltro que calienta, cobre que conduce, miel que alimenta, batería que se carga. Utiliza transistores, receptores, filtros, emisores, videograbadoras, teléfonos, botellas de Leiden, radiografías, trabaja con sangre y excrementos, con vendas de grasa, con esparadrapos, con grasa, con agujas de inyección, con huesos, con pelos, uñas, gelatina. Los contenidos de Bois escribe en este caso Franz Josef Van Der Grinten, ¿no? Uno de los hermanos coleccionistas de la obra de Bois escribe esto en el catálogo que ya también hemos citado y que hemos hablado extensamente, ¿no? En diferentes capítulos, escribe, dice, Franz Josef Van Der Grinten en el catálogo de Bois en Krankenburg 1963, dice, Los contenidos de Bois son simples, con poco, con poco gasto, limitándose a unos pocos elementos imprescindibles, con suma parquedad de medios, se crean estructuras que resultan a un tiempo muy delicadas como también muy quebradizas, poéticas, pero sin que existan los sentidos. Es muy inteligente lo que hace, ¿no?, en una inteligente ascesis, o ascesis, bueno. El artista excluye, ¿no?, en esto, materiales que ya en sí, por su belleza, podrían cautivar. Nunca se persigue, en el caso de Bois, la magnificencia, nunca la ensoñadora fantasía y el hechizo de los cuentos. Continúa Van der Grinten diciendo, Son bajos los acentos que pone Bois, suficientes para que resulten inconfundibles. Sonidos casi imperceptibles se hacen resonar, se descubren alicientes, muy íntimos en cada una de las partes y se revelan en toda su obra una convivencia de sí con su entorno. Hasta aquí, entonces, la cita de lo que dice, ¿no?, acerca de la obra de Bois, en este caso, Franz Josef Van der Grinten. Continúa diciendo el autor de esta biografía, La fantasía de Bois, opina Van der Grinten, practica un juego silencioso vuelto hacia sí mismo, un juego vuelto hacia sí mismo. Su ojo, el ojo de Bois, substrayéndose a la coerción de la visión metódicamente empírica, capta impulsos que parten de las cosas, percibe este momento en el que se revela su pequeña alma, la pequeña alma de las cosas. Y dice, del mundo de sus ideas y recuerdos surgen asociaciones en tropel, su mano improvisa, junta, completa, ¿no? Esto lo dice también Franz Josef Van der Grinten. Continúa diciendo el autor de esta biografía, Todo lo que une Bois lo describió muy gráficamente su gran admirador Willy Bongard en el Seid del 6 de septiembre de 1968. Dice, y aquí lo cita, ¿no? En el Seid, en esta publicación a Willy Bongard. Dice, ratas en descomposición en hierba seca, una salchicha de Frankfurt embadurnada con esmalte de pintar suelos, botellas grandes y pequeñas abiertas y cerradas, abejas muertas sobre un pastel, junto a ello un pan moreno envuelto por un extremo en cinta aislante negra, una caja de hojalata llena de cebo y dentro de ella un termómetro, crucifijos de fieltro, de yeso, de chocolate, bloques de grasa del tamaño de un ladrillo encima de las placas de una vieja cocina eléctrica, un biberón, cerrojos marrones de chocolate sobrepintados con pintura marrón, trozos de fieltro de color gris, paquetes de periódicos viejos atados con cordeles y pintados con cruces marrones, salchichas enmohecidas, dos marmitas atadas con alambre a un trozo de pizarra, recortes de uñas de pies, jarro de vidrio lleno de peras, barra de cobre envueltas en fieltro, cabos de embutido, cáscaras de huevos de pascua de colores, impresión de un mordisco en el cebo. Bueno, esta es la descripción ¿no? que hace este Will Bongard, ¿no? en esta publicación el 6 de septiembre de 1968 respecto a lo que ve en una de estas instalaciones ¿no? que resultan el rastro de acciones de Boyce, o sea, Boyce acciona con todo esto, ¿no? hace cosas y hace cosas y luego de hacer cosas, ¿no? de accionar va dejando lo que va sobrando, lo que va quedando, lo que va resultando de esas acciones, que son esta serie ¿no? de elementos que aquí ha enumerado este autor. continúa diciendo esta que es el autor de esta biografía. Esta fue la reacción a la exposición de la colección Stroher en agosto de 1968 en la Asociación de Bellas Artes de Hamburgo, de Hamburgo. Carl Stroher, fabricante de Darmstadt, había comprado en 1967 la exposición de Boyce en el Museo Municipal de Montsergladbach, bueno, vamos a ver cómo se escribe, Montsergladbach y la había comprado en bloc, ¿no? había comprado todo lo que esa exposición tenía, compró todo el bloque de la exposición y eran 142 objetos, ¿no? 142 objetos expuestos, eso es lo que en este caso, ¿no? este coleccionista Stroher, ¿no? compra de esta exposición en 1967 en el Museo Municipal de Montsergladbach. 142 objetos de Boyce expuestos, ¿no? que son todo esto y muchas cosas más, muchas, muchas cosas más que ha este descrito, ¿no? que ha nombrado, que ha enumerado Will Bongard o Will Bongard en este publicación el 6 de septiembre de 1968. Continúa diciendo el autor de esta biografía, el mecenas, ¿no? en este caso Stroher que compra toda la exposición de Boyce completa, dice que entonces contaba con 76 años, o sea, tenía 76 años de edad, justificó así su adquisición y dice después de haber estado varias veces con Boyce soy totalmente de la opinión de que es casi el único que expresa lo especial de esta época, ¿no? O sea, Boyce el gran cautivador, ¿no? como siempre, como lo venimos viendo siempre fue, ¿no? El gran cautivador que además convence que hace entrar a las personas en trance, que los hace creer en lo que él cree y los hace crear a partir de ese creer este tipo de, por ejemplo, de discursos, de reacciones, de acciones, ¿no? la compra de todo lo que estaba expuesto. Y fijémos, ¿no? Fijémos nuevamente, ¿no? Volvamos a leer es por qué dice este señor, ¿no? Stroger, por qué dice que compró así en bloque toda esta exposición, todo completo, ¿no? Todo lo que había ahí. Dice después de haber estado varias veces con Boyce, ¿no? Conversando, charlando, mirando, recorriendo la exposición, soy totalmente de la opinión de que es él, ¿no? Boyce, Joseph Boyce, es casi el único que expresa lo especial de esta época. Continúa diciendo el autor de esta biografía. El crítico bienés Otto Mauer, lo leo como está escrito, legendaria figura de vanguardia, fundador y promotor de la famosa Galería Vienesa, vamos a leer cómo se escribe, Nats St. o sea, S.T. con H, declaró en una conferencia sobre Boyce en septiembre de 1967 en Montchengladbach que los materiales que utilizaba este artista en esta exposición los transforma totalmente, los transfinaliza, ¿no? Aquí esta palabra también, bueno, nos relajamos con la traducción, ¿no? Insisto, nos relajamos a que podamos utilizar un concepto, ¿no? que en todo caso viene dada de la traducción del alemán, que viene dada de la escucha de Stakelhaus acerca de esto y de la revisión acerca de esto, ¿no? O sea, viene dada de muchas versiones y reversiones de lo que es esta palabra pero que es fundamental, ¿no? y que creo yo está bien bien puesta aquí, ¿no? O al menos en los siguientes materiales vamos a ver que se trata un poco de esto que esta palabra como concepto está nombrando, ¿no? Esto de trans finaliza. vuelvo a leer entonces lo que dice Otto Mauer dice, ¿no? que los materiales que Beuys utiliza los transforma totalmente, los trans finaliza con lo cual se sirve de un concepto sacado de la teología de la Eucaristía. O sea, aquí otra vez esto que también les comentaba en torno a esta noción, ¿no? de la transformación de alguna manera que no es transformación, digamos, no es tampoco transfiguración, no es en este caso esta noción de la transfinalidad, ¿no? de la transfinalización que tampoco es en torno a un final como nosotros entendemos los finales sino es en torno a una a una transformación de la materia, ¿no? a una reconformación de la materia a que nada nunca se termina sino que constantemente se está se está transformando, ¿no? y que en todo caso se transfinaliza, digamos, ¿no? que es una expresión bastante tensa, ¿no? controversial en sí misma, digamos, ¿no? porque no hay forma de transfinalizar algo, ¿no? porque toda expresión que sea, ¿no? asentada o que se asiente en lo trans no hay posibilidad de que esté finalizando nada, sino que está generando un cambio, una evolución, una posible conversión, digamos, continuo leyendo lo que dice aquí el autor de esta biografía, retomo, así los objetos de Beuys adquirirían un significado completamente diferente, ¿no? a partir de este tipo de opiniones, calificó su obra, en este caso, ¿no? este Otto Mauer, este crítico bien es, recordemos que Beuys era muy importante, ¿no? en toda la zona, ya, y bueno, desde aquí vemos ya también cuán importante siempre era en Viena, ¿no? que después, bueno, tenemos aquella anécdota de cuando le ofrecen el puesto de profesor, ¿no? dice, calificó, ¿no? Otto Mauer, su obra de deprimente y kafkiana, todo entre comillas, dijo que Beuys no era ningún progresista, más bien pertenecía, y cita textual a Otto Mauer, que dice, pertenecía a nuestro mundo antiguo con sus sabidurías, bueno, acá tenemos, ¿no? lo que pasa con Beuys y volvemos a lo mismo, con esto de ¿qué es lo que en verdad hay? lo que en verdad hay es una serie de cuestiones que tratan sobre verdades de manera abierta al uso de cada quien como lo necesite, digamos, ¿no? lo que para nosotros hoy es absolutamente común, ¿no? en esta época ya pos-humana, ¿no? en esta época de pos-verdad, en esta época hacia la trans-humanidad, ¿no? esto nos es absolutamente común, pero en ese momento, ¿no? estamos hablando del año 67, que estaba en crisis, ¿no? ya en todo sentido, ¿no? en torno, por ejemplo, a los post-estructuralismos, estaba en crisis la idea de la verdad absoluta, ¿no? sino que eso se trataba de un conjunto de dichos, ¿no? que rodeaban algo que quedaba como la verdad, pero que era siempre innombrable, que no tenía palabra, digamos, que se definía por contexto, por lo que rodeaba y le daba forma, digamos, pero en ese momento, toda esta crisis, digamos, es a nivel intelectual, es a nivel de muy pocas personas, es de una elite, de académicos, de intelectuales, de artistas, de críticos, que están trabajando sobre lo más nuevo de las ideas y lo que están evolucionando, ¿no? esas nuevas ideas. Ahora, en la vida común, en lo común diario, cotidiano, que tenía acceso, por ejemplo, a los textos de los periódicos, o que tenía acceso a las revistas, ¿no? a tipos de publicaciones, ¿no? a modo de lo que entendemos hoy como revistas, ¿no? Realmente todo esto era muy extraño, resultaba siempre muy extraño. Y para la visión, ¿no? más generalista, Boyce se lo ve así, ¿no? Se lo ve como folclórico, tradicionalista, ¿no? De una manera compleja, muy confusa, pero que finalmente deja ese gusto, ¿no? Deja ese sabor. Después de ver todo ese especie de escándalo plástico que era esta exposición, que eran los restos de ciertos tipos de acciones que Boyce venía realizando, después de ver esta excentricidad instalativa incluso, ¿no? O sea, esta instalación absolutamente excéntrica a los cánones de montajes de una exposición de arte en esa época, las personas quedaban con mucha, quedaban muy confundidas, en torno a esa plástica absolutamente provocadora, pero el sabor final de todo eso era que Boyce estaba trabajando con ideas antiguas, digamos, con ideas tradicionales, con ideas vernáculas, con ese mundo antiguo de sus sabidurías, como dice aquí, ¿no? Otto Mauer. A su vez, ¿no? Como hemos leído, quien compra, ¿no? Stroger, ¿no? Quien compra, que ha tenido la posibilidad de hablar extensamente con Boyce y que Boyce lo ha adoctrinado, lo ha embelezado, lo ha cautivado, lo ha hipnotizado y lo ha convencido, ¿no? De algo que en este caso Stroger no se deja convencer porque es blando o porque es tonto, digamos, ¿no? Sino que comprende, logra comprender cuál es la visión progresista, reformista de Boyce, ¿no? Logra comprender y logra de alguna manera generar una empatía sobre todo esto. Bueno, en el caso entonces de Stroger dice todo lo contrario, ¿no? Dice, después de haber estado varias veces con Boyce, soy totalmente de la opinión de que es casi el único artista que expresa lo especial de esta época, ¿no? Cuando a su vez entonces Otto Mauer dice esta obra de Boyce es deprimente, kafkiana y pertenece más a nuestro mundo antiguo con su sabiduría, ¿no? o sea, en apariencia opuesta, ¿no? Yo diría que si abrimos, ¿no? Así como les proponía este juego de lo verdadero, lo que encontramos es un absoluto complemento, ¿no? Continúa diciendo el autor de esta biografía, El camino hacia la acción de Boyce comienza en 1962 con la idea del piano de tierra que ciertamente no llega a realizarse, pero con la que manifiesta su ascenso hacia el movimiento de fluxos, ¿no? Un proyecto, este proyecto llamado piano de tierra que le permite de algún modo ingresar a ese movimiento muy sofisticado, muy sofisticado para el momento que era fluxos. Continúa diciendo el autor de esta biografía, pensaba Boyce en una acción para piano con tierra, una acción real o como plástica de la tierra. Esto habría, podría ser una típica aportación de fluxos, ¿no? Si se hubiera hecho en ese sentido en ese momento. Boyce se encontraba, continúa diciendo el texto, ya a la sazón en contacto con el coreano Namjoon Paik, uno de los líderes del movimiento fluxos, ¿no? Recordemos que Namjoon Paik, bueno, fue un gran, digamos, fue el gran iniciador, un gran visionario, uno de los grandes iniciadores de fluxos y que por mucho tiempo fue, digamos, una persona que tuvo estrecha relación con Boyce. Esto no termina muy bien después, ya lo vamos a ver, pero bueno, ahí hay algo que después sucede. Pero en este momento Namjoon Paik tenía una gran admiración por Boyce y dicho por Namjoon Paik, Boyce le parecía extremadamente exótico, ¿no? O sea, incluso fluxos era muy, absolutamente extraordinario, era algo que estaba muy por fuera de lo común del arte más establecido del momento, ¿no? resultaba algo muy sofisticado y Namjoon Paik era su figura, digamos, su figura eje, ¿no? El gran sofisticado en realidad y que a partir de ahí se sofisticaba todo, ¿no? Era Namjoon Paik, ¿no? quien iba generando junto con los demás que no eran menos sofisticados que él, que no eran menos complejos y menos y eran igual de grandes artistas, pensadores, intelectuales como él, bueno, van generando este movimiento, ¿no? que se denomina fluxus, que además no es un movimiento, es una manera de estar en el mundo, ¿no? no es un movimiento que se define como cualquier otro movimiento del arte, como podría ser el arte conceptual o, no sé, por nombrar algo de la época, ¿no? o, no sé, neoexpresionismo o alguno de esos movimientos, ¿no? Fluxus es otra cosa, fluxus es una manera de accionar que se extiende en el tiempo un poco similar a otros movimientos que también estaban existiendo ya de esa misma, no con esa misma idea en otros países, ¿no? como empezaba a ser Ulipo en Francia, en París específicamente, etcétera, ¿no? Estos movimientos que no tienen una noción en el tiempo de ser un movimiento en artes como un estilo, digamos, ¿no? para esa época nombrado de ese modo, sino que es una filosofía en el obrar. para todos estos grandes sofisticados, estos grandes personajes, ¿no? muy complejos del arte del momento, Boyce era uno de los que más admiraban, ¿no? Cuando Boyce entra, cuando Boyce llega, cuando Boyce es visto, ¿no? es reconocido por estos fluxus, cuenta con toda la admiración de estos personajes, de estos artistas, ¿no? Insisto, esto después no termina muy bien, pero ya lo vamos a ver de acuerdo a lo que nos vaya contando el autor. Entonces dice, Boyce, vuelvo, retomo, ¿no? con el texto, continúa diciendo el autor de esta biografía, Boyce se encontraba ya a la sazón en contacto con el coreano Nam June Paik, uno de los líderes del movimiento fluxus. Y para todos los que entonces estaban presentes, era esto cosa segura, dos puntos, Boyce pertenece al fluxus. Hasta para el mismo Boyce fue enseguida evidente. Erwin Herich, el amigo discreto de Boyce, ¿no? Ya lo hemos visto anteriormente en varias citas, en varios momentos que apareció en los capítulos anteriores, Erwin Herich, el amigo discreto de Boyce, dice, el contacto con el fluxus, ¿no? El contacto de Boyce con el fluxus ha dado a la cuestión boiciana acerca del arte, ¿no? La cuestión boiciana acerca del arte y la vida un sentido considerablemente distinto. Vio en ello una corriente de vida que liberó algo nuevo que estaba en él y entonces apareció el otro lado de Boyce, su fuerte sentido y su fuerte talento para lo público, para lo medial, ¿no? O sea, fluxus fue de alguna manera, ¿no? Lo fluxus fue lo que alentó o estimuló o permitió que terminara de sacar Boyce esa expresión de su de su ser, de su interior, de su manera de estar en el mundo de lo privado a lo público, ¿no? Eso es lo que aquí Herich, ¿no? Especifica en torno a lo que subraya, ¿no? De lo que pasó con Boyce en fluxus. Continúa diciendo el autor de esta biografía, ¿Fluxus, qué es? Se pregunta, ¿no? Se trata de un movimiento neodalaísta surgido al comienzo de los años 60, cuyo objetivo era configurar en forma fluida fluxus igual a lo que fluye. En configurar de forma fluida los límites entre las artes, entre el arte y la vida, cambiar el concepto tradicional del arte, poner en armonía el arte y la vida, entre otros, ¿no? El principal ideólogo del movimiento fluxus, que al principio fue acuñado por compositores de vanguardia como John Cage y Namjoon Pike y otros artistas, ¿no? Accionistas como Wolf Hostel, Emmer Williams, Dick Higgins, George Brecht, Robert Philou, Daniel Spurri, lo vamos a leer cómo se escribe, Spurri, Yoko Ono, se llamaba George Maciunas, ¿no? O sea, George Maciunas o George Maciunas o, bueno, lo vamos a leer cómo se escribe, Maciunas, fue este principal ideólogo, ¿no? Es este grupo en realidad. Acá la definición, bueno, por supuesto que es una definición muy acotada, muy tendenciosa y que va en torno a lo que va a continuar diciendo el autor, ¿no? O sea, está poniéndonos un margen para entender lo próximo que sigue en torno a estas acciones de Boyce, ¿no? tanto en Fluxus como fuera de Fluxus. Fluxus es mucho más complejo que esto, Fluxus es mucha más filosofía de muchas más formas que incluyen muchas más ideas y pensamiento y Fluxus además son muchas más personas, ¿no? Pero está, bueno, tomado esto, ¿no? Entonces, dicho esto, ¿no? Para no quedarnos con que Fluxus es esta, este pequeño párrafo de definición porque no es así, sino que este pequeño párrafo de definición le sirve el autor para poder seguir hablando de aquí en más de algunas cuestiones que se relacionan con Fluxus de una manera en que se apuso el margen, ¿no? Para que entendamos a qué se está refiriendo. Dice, a diferencia del Happening, continúa diciendo el autor, fundado a mediados de los años 50 por el americano Alan Kaprow, o Kaprow, con doble V al final, en el que el público participe expresamente como actor, ¿no? Esto ya lo había hablado en otros capítulos el autor, Esta diferencia entre el Happening, ¿no? y las acciones. Entonces, a diferencia del Happening, fundado a mediados de los años 50 en el que el público participa expresamente como actor, el Fluxus tiene carácter de representación. Los artistas actúan sobre un escenario ante el público. Masiunas, Masiunas, de formación polifacética, como también fue Kaprow, nacido en Lituania y muerto en 1978 a los 47 años de edad, en este caso murió en Nueva York, calificó una vez los fines del Fluxus de sociales no estéticos. Masiunas decía que el objetivo, los fines del Fluxus eran fines sociales y no eran estéticos. O sea, su intención no era estética. Eso también lo definía en torno a otras cuestiones que hacían a este, entre comillas, porque todavía no se nombra así, arte de acción que estaba siendo, digamos, revolucionario en todos los países, en todas las capitales culturales de estas potencias, de este mundo del arte, donde, bueno, todo quedaba muy confuso y muchas cosas eran muy estéticas y terminaban en eso, ¿no? Era ese el objetivo, cosas absolutamente importantes y muy trascendentes para después en torno al arte de acción, como también había otros objetivos, ¿no? No necesariamente solo se diferenciaba en objetivos estéticos o objetivos sociales. Había una enorme variedad que generaba una gran variabilidad en la definición de esto que podemos entender como acciones, ¿no? pero aquí en el caso de Matiunas aclara esto, ¿no? Porque, bueno, para el momento era necesario aclararlo porque era realmente confuso, ¿no? Era todo muy confuso. Continúa diciendo, en última consecuencia, se trata de eliminar las bellas artes y enfocar, en cambio, la atención hacia fines socioconstructivos, ¿no? Social constructivos, por ejemplo, hacia las artes aplicadas. Esto lo dice Matiunas. Sin dudas, continúa diciendo el autor, Boyce encontró en fluxus la base artística adecuada para lo que estaba pensando. Había superado la gran crisis de su vida y en aquellos años ya se había ocupado muy firmemente en formular sus ideas específicas en cuanto al arte y a la creatividad. Sin embargo, veía claramente que el hechizo del Dada ya hacía tiempo que se había desvanecido y que ahora se trataba de reflejar artísticamente las condiciones de otra realidad social. De momento, el movimiento neodadaísta fluxus le pareció en esta situación un instrumento apropiado. Boyce conoció naturalmente junto a Namjoon Paik también a Matiunas y rápidamente se integró en el círculo de los fluxus que en realidad eran los fluxistas le agradaba el carácter interdisciplinario del fluxus le agradaba a Boyce la poca dificultad de cada una de las acciones el carácter de improvisación en esas piezas entre comillas además también de los muebles también entre comillas grandes como los pianos mesas escaleras que cada actor podía llegar consigo lo que quisiera en las acciones en estos bueno es difícil vamos a seguir utilizando lo que dice el autor aunque no es tan así por ejemplo tampoco fluxus es un movimiento neodadaísta eso también vale aclararlo el autor aquí lo está poniendo así para poder enfocar sobre lo que Boyce está diciendo y contextualizar de una manera sencilla absolutamente tendenciosa por supuesto pero todo esto lo que le agrada mucho a Boyce también es esto esta especie de poca dificultad para hacer las cosas o sea no enroscarse no no enrollarse no quedarse embarrado en el proyecto a la hora de llevar a cabo acciones que requerían de rapidez porque requerían de la rapidez de la enorme producción de ideas o sea Boyce necesitaba manejarse rápidamente en la producción de arte porque si no quedaban muchísimas ideas detrás digamos si él tomaba se tomaba tiempo en producir demasiado lento o con mucho trabajo y dedicación ciertas ideas en producirlas como primero que nada en pensarlas para hacerlas proyecto y de ahí obras si a esto lo hacía por ejemplo de la manera académica postmoderna del momento por lo general le llevaba mucho tiempo y a Boyce se le ocurrían ideas a cada momento entonces a Boyce lo que le gustó es que Fluxus trabajaba con eso con que las ideas que aparecían se representaban de inmediato y esto se hacía con lo que había en torno a lo que hay generalmente en un escenario en un escenario de esa época que eran este tipo de cosas en un escenario de cualquier teatro había en este tipo de cosas un piano una mesa una mesa grande escaleras bueno todo este tipo de mobiliario grande muebles entre comillas pone aquí el autor porque bueno también se trata de todo tipo de objetos escenográficos digamos tenemos en las acciones de Maciuna mucho de esto mucho mucho de esto bueno dice el autor de esta biografía continúa diciendo en 1963 organizó Bois el primer concierto de Fluxus en la Academia de Bellas Artes de Düsseldorf 1963 a esto lo llamó Festum Fluxorum Fluxus el acontecimiento fue de dos y tres días en febrero esto ya lo hemos comentado en capítulos anteriores también además de Bois se hallaban representadas todas las celebridades Fluxus los Fluxistas entre otras George Brecht Alfred Hansen Dick Higgins Arthur Kofke lo leo como se escribe Lamont Jung Jung George McHugh Namjoon Pike Thomas Smith Daniel Sperry Bols Bolstel Robert Watts Emmett Williams Williams y continúa diciendo el texto en la primera velada de estos días del 2 y 3 de febrero en el primer día la primera velada Bols realizó una composición para dos músicos en la siguiente en la otra velada al otro día realizó la Sinfonía Siberiana Primer Tiempo aquí estos son los nombres ¿no? por supuesto de estas entre comillas acciones ¿no? estos fluxos que realizó Bois estos fluidos ¿no? que realizó Bois aquí hizo aparecer continúa diciendo el autor por primera vez una liebre muerta improvisó un movimiento libre mezcló luego una pieza de Eric Satie Satie colgó la liebre junto a una pizarra preparó el piano como montoncitos de arcilla hincó en cada uno o sea clavó en cada uno de ellos una rama ató luego un alambre desde el piano hasta la liebre y le sacó a la liebre el corazón con esta acción entre comillas ¿no? con este fluxus ya se había aislado del círculo de sus colegas del fluxus o sea acá empiezan los problemas esto era una provocación ¿no? fluxus tenía si bien venía supuestamente ¿no? en términos de lo que dice aquí el autor del dadaísmo cosa que no es así ¿no? o que no es así podemos decir cosa que se ha relativizado mucho pero el autor de esta biografía lo está dando por posible porque evidentemente Boyce necesita de esa posibilidad ¿no? o sea si bien el da por cerrado del dadaísmo le gusta esta posibilidad neo-dada porque le permite este tipo de exageraciones ¿no? que fluxus no estaba de acuerdo si bien era muy complejo yo creo que fluxus era mucho más elegante si me permiten utilizar esta palabra ¿no? no era tan visceral no era tan expresivo en términos pasionales como lo era Boyce ¿no? y no obstante en fluxus pasaron muchas cosas muy fuertes digamos y también muy pasionales y también muy viscerales pero bueno Boyce iba tocaba algún punto ¿no? que no estaba en a tono digamos con cierta cosa que fluxus quería hacer y que quería además que estos fluxus ¿no? querían que sucediera para poder identificar a fluxus de una manera diferentes a otros movimientos que estaban existiendo ¿no? podríamos decir similares entre comillas porque como fluxus no hubo esta noción fluxus no había otra pero movimientos o grupos de personas de artistas que hacían cosas que podemos entender que accionaban de distintas maneras en las que bueno venían todo este tipo de cosas ¿no? que se parecía Boyce más a esos movimientos que a lo que fluxus quería ¿no? o a lo que fluxus establecía acá un poco de contrariedad en esto de la estética y la acción social digamos ¿no? porque fluxus finalmente también buscaba una especie de estética y que estética entendida ¿no? en el origen de la palabra y que Boyce no no estaba de acuerdo digamos ¿no? Boyce como siempre donde sea que estuviera terminaba provocando hacia adentro ¿no? y el primer la primera provocación era en este caso con este tipo de obras hacia fluxus ¿no? hacia lo que él entendía una contrariedad entre lo que decían promulgaban y lo que finalmente hacían ¿no? la mayoría de sus artistas o la mayoría de los artistas que conformaban este fluxus en ese momento continúa diciendo el autor de esta de esta biografía esto era una provocación ¿no? esto vuelvo a describir cómo era esta acción entre comillas ¿no? Boyce hizo aparecer por primera vez en este fluxus en esta acción ¿no? hizo aparecer por primera vez una liebre muerta improvisó un movimiento libre mezcló luego una pieza de Eric Satie colgó la liebre junto a una pizarra la liebre muerta preparó el piano con montoncitos de arcillas en los que clavó en cada uno de esos montoncitos una rama ató luego un alambre desde el piano hasta la liebre y le sacó a la liebre el corazón con esta acción continúa diciendo el autor acción entre comillas ya se había aislado del círculo de sus colegas del fluxus esto era una provocación aunque la liebre estaba muerta la violencia de la intervención dejó a muchos espectadores mudos de sorpresa Boyce consideraba el proceso como una manifestación para él mismo para lo que denominaba arte asociativo en el fondo estaba en contra de una actitud prematura del público es evidente que quería el shock desde el comienzo para poner en marcha un proceso creativo las acciones entre comillas las veía Boyce como una especie de terapia las interpretaciones las tenía por no artísticas especialmente las auto interpretaciones era de la opinión de que con ello se destruía la eficacia de una obra artística es decir va entonces en contra ¿no? de lo que está planteando específicamente de algún modo el fluxus está trabajando en un borde en un límite en el que bueno los fluxus empiezan a alejarse ¿no? es como que primero se fascinaron con Boyce después Boyce empieza a ser cada vez más intenso ¿no? se pone más intenso y fluxus empieza a alejarse ¿no? que es algo también interesante porque en la historia por lo general se cuenta esto así ¿no? que fluxus no alejó a Boyce fluxus se fue alejando de Boyce ¿no? es interesante ver esta versión en la diferencia ¿no? continúa diciendo el autor de esta biografía con el Festival de Arte Nuevo de Aquis Gran celebrado el 20 de julio de 1964 en Audimax en el Audimax perdón de la Universidad Industrial logró Boyce dar el salto hacia el primer rango de los artistas accionistas entre comillas accionistas internacionales los nombres ¿no? eran allí los siguientes o sea las definiciones ¿no? eran action a hip hop decollage happening events o eventos ¿no? anti-art lotrisem lotrism o sea l apóstrofe autrisme ¿no? en francés art total refluxus estas eran las denominaciones de todos los tipos de accionismos que en ese momento estaban en el arte internacional siendo vistos ¿no? que llamaban la atención y bueno llevaban cada uno de estos accionismos llevaban su propia denominación ¿no? Boyce participaba continúa diciendo el autor de esta biografía con estas piezas de todo esto ¿no? de estos movimientos con estas piezas huevo de cuco acopen nein cruz marrón rincones de grasa rincones de grasa modelo ¿no? este tipo de obras son las con las que participó Boyce de estos accionismos que se denominaban según el lugar el país la ciudad con este tipo de palabras o de juegos de palabras o de expresiones continuamos entonces dice el texto aquí en la biografía dice el antiguo galerista de Boyce de Colonia Helmus Riewelski Art Intermedia este era el lugar describió así entonces el espectáculo en la revista Neues Reinland dice Helmus Riewelski de quien hemos hablado también de quien hemos escuchado al autor no hemos leído algo en capítulos anteriores específicamente en algún escándalo que ocurrió en Colonia dice Riewelski lo absurdo dos puntos el profesor Boyce de la Academia de Bellas Artes de Düsseldorf fue fue a Kiss Grand para llenar un piano con polvos detergentes de la marca Homo valga ahí hacer el paralelismo incluso en fecha con aquel polvo detergente brillo que estaba ya utilizando Warjo en este caso Boyce usa uno que se llama Homo así O-N-O el actor dice en este caso Riewelski el actor refiriéndose a Boyce levantó la tapa del piano volcó dentro de los polvos aporrió las teclas y no se dio por satisfecho con el volumen de sonido conseguido pero esto se podía arreglar Boyce encontró toda clase de inmundicias en una papelera y lo abocó todo en el piano lo metió todo adentro los sonidos parecían ahora depararle más alegría y con todo los sonidos fueron finalmente ruidos que ciertamente sonaban en el piano pero no salían de él el profesor de arte de Dusseldorf Joseph Boyce se hizo con una perforadora eléctrica con un taladro una perforadora eléctrica y con ella empezó a taladrar la madera del piano esto era lo que a sus oídos sonaba como música continúa diciendo en este texto no crítico Helmut Riewelski para excluir errores dos puntos el profesor Boyce interpretaba en busca de notas en busca de manchas marrones que había pintarrajeado en un papel pautado una especie de partitura llena de manchas marrones podrían añadirse otros absurdos pero no se produjo una imagen válida de lo que querían los actores del happening en este caso nombrado así por Riewelski como un happening los estudiantes de Aquisgrán impidieron que sus artistas invitados realizasen el happening hasta el final lo que pretendía este happening si los absurdos se habían realizado reflexivamente si finalmente la forma del happening había tenido que rechazarse como chifladura sin sustancia todo esto no quedaba claro si es que pretendía todo esto porque la prole académica empezó a repartir calificaciones con los puños en esto reside la problemática de la velada del 20 de julio de 1964 en Aquisgrán continúa diciendo el autor aquí lo va a comentar y va a explicar esto ¿qué pasó? en aquella velada ocurrió todavía algo más un actor cualquiera hace sonar una cinta magnetofónica grabada con el tristemente célebre discurso del ministro de propaganda de Hitler Josef Goebbels pronunciado en el palacio de deporte de Berlín por encima del tumulto en el Audimax grita con su voz ¿queréis la guerra total? estalla entonces un ruido indescriptible entre tanto Boyce pone sobre un hornillo bloques de grasa para que se derrita entonces se produce una explosión una botella de ácido se vuelca unos espectadores irrumpen en el escenario un estudiante descubre un agujero en su pantalón y quiere pedirle cuentas a Boyce como autor del desquiciado de la desquiciada de ruptura digamos pero este Josef Boyce le repele lo rechaza entonces el estudiante indignado propina a Boyce un puñetazo en la nariz la cual le empieza a sangrar y precisamente en este instante nace la leyenda de Josef Boyce o sea la leyenda de Josef Boyce nace en el momento en que lleva al extremo todo hasta que uno un estudiante le pega un puñetazo le pega una trompada en la nariz y lo hace sangra entonces fijaos bien tiene junto así prodigiosamente un crucifijo de madera Boyce con un zócalo extensible levanten alto con la mano izquierda esta cruz neumática extiende la derecha para saludar mientras tanto su nariz sangra un fotógrafo se encuentra allí y fija para la eternidad aquella escena chamanística es la famosa imagen de Josef Boyce con el crucifijo en alto y su nariz sangrando que muchas veces se entiende que es ficción o sea es una representación a partir de maquillaje y esto es sucedió así o sea digamos nos cuentan que sucedió así se cuenta que sucedió así y que esta sangre de Boyce era real que esto había sido a partir de un puñetazo de una trompada de una piña que alguien le dio a Boyce un estudiante le da a Boyce por haberle roto el pantalón y no en parte digamos de la acción y no hacerse cargo de que la acción estaba llegando a lugares extremos y Boyce a partir de esto levanta este crucifijo continuando la acción o sea sin detenerse esta es una de las fotos más célebres de Boyce como dice tal vez aquí el autor bueno habría que verlo la realidad es que no creo que sea así es donde nace el mito de Boyce el acto continúa diciendo se interrumpe mucho antes del tiempo previsto aquí no se explica se avisa a la policía los daños materiales son en ese momento ya considerables o sea estos accionistas han hecho un desastre en torno a lo que podía entenderse estaba permitido dentro de un ámbito disciplinal académico para una exposición de arte en la que bueno se iban a mostrar estas experiencias del arte más nuevo pero que de ninguna manera estaba permitido llegar a tanto es de algún modo el sumo o sea Boyce cada vez que alguien le abre un poco el límite bueno no solamente que aprovecha sino que siempre lo vuelve a pasar y se extralimita y desde el otro lado del límite expresa su discurso continúa diciendo el autor por si no bastara con esto el círculo laboral 20 de julio de 1944 en Berlín presente en el tribunal de Arquistgrán una denuncia contra el presidente del comité general de estudiantes contra todos los artistas que participaron en el acto y explícitamente contra el profesor Joseph Boyce por este desorden grave ocurrido los responsables del ministerio de la gobernación del norte del Berlín Westphalia también suponen que se trata de un grave desorden cuando en el programa de este acto de Arquistgrán Arquistgrán perdón miran con lupa el currículum de la vida y obras del insubordinado profesor de la academia Joseph Boyce y tropiezan se dan con el siguiente punto en 1964 Boyce recomienda que se levante el muro de Berlín 5 centímetros más mejor proporción dice Boyce a una correspondiente interpelación dirigida a Boyce al respecto este comunica lo siguiente al ministro de la gobernación en una nota del expediente que figura el archivado el 7 de agosto dice dice Boyce ante la pregunta de qué significa esto que está diciendo respecto a este muro de Berlín dice esto es un cuadro y como un cuadro debería contemplarse se refiere al muro de Berlín por supuesto de manera socarrona irónica incluso yo diría que con una con cierta burla incisiva solo en caso de apuro o por razones de rutina continúa diciendo Boyce en esta nota se recurre a la interpretación me resulta incomprensible por qué usted no comprende el sentido evidente de todo esto sin una interpretación uno pregunta respuesta dice Boyce es una paradoja con la que los artistas en todas las épocas han trabajado para perforar una capa situada más abajo pregunta respuesta dos se trata de una cifra yo hago con la mano un gesto que expresa que las respuestas por lo menos no son erróneas pero ahora asumo la dirección para que el asunto no siga deslizándose por los raíles por los raíles ¿no? de la paradoja comienzo continúa diciendo Boyce de un modo completamente real barra banal guión perdón real guión banal método de la exageración aclara Boyce la contemplación del muro de Berlín desde un ángulo visual que solamente tenga en cuenta la proporción de esa construcción debería estar permitida le quita inmediatamente aspereza a la imagen de este muro mediante la risa ¿no? vale subrayar esto mediante la risa interior se destruye el muro o sea si uno lo mira desde un ángulo específico a esto terrible que era el muro de Berlín uno lo ve gracioso y mediante la risa ese gesto destruye esto que es terrible ¿no? este muro terrible que era el muro de Berlín continúa diciendo entonces Boyce ¿no? uno ya no está pendiente desde esta mirada desde un lugar que genera risa uno ya no está pendiente del muro físico se orienta esa atención hacia el muro espiritual y lo que interesa probablemente es destruir ese muro espiritual así pues el muro es superado por mí para mí lema dice Boyce bajo los dictadores de mi corazón el muro ni siquiera se habría levantado pregunta que surge espontánea continúa diciendo Boyce ¿qué miembro esencial ha hecho esa cosa que se originase en mí o en otras personas? ¿cuánto ha aportado y sigue aportando cada uno de nosotros a la posibilidad de esta muralla? ¿están todas las personas interesadas suficientemente en la desaparición de esta muralla? ¿qué instrucción espiritual antiegoísta antimaterialista ¿qué instrucción realista reciben los jóvenes para vencerla alguna vez? quinta esencia dos puntos continúa diciendo Boyce el muro como tal el muro de Berlín carece por completo de importancia no hable usted tanto del muro le dice ¿no? a este funcionario que le pide explicaciones fundamentalmente usted continúa diciendo Boyce mediante la autoeducación una moral mejor en el género en el género humano y todos los muros ya verá desaparecerán al fin y al cabo hay tantas murallas entre yo y tú al tú lo pones con mayúscula un muro en sí es algo muy bonito si guarda la debida proporción cuando voy a Berlín continúa diciendo Boyce tardan a lo sumo cinco minutos en preguntarme ¿ha estado usted ya junto a la muralla? ¿no? cuando va cuando regresa digamos va a Berlín y vuelve ¿no? y Boyce dice sí conozco la muralla por experiencia interior sé exactamente lo que es esa muralla luego me declaro dispuesto a resolver todavía en vida este problema del muro de Berlín si me es dada por supuesto la ocasión para eso desde hace muchos años continúa diciendo Boyce existen estudios que lo hacen así posible a los resultados de investigaciones que han demostrado ser acertadas se han añadido otros que no solo son bien intencionados sino que incluso son realmente buenos tienen fuerza curativa ya ahora se ha evidenciado y se evidenciarán cada vez más hasta ahí entonces esta cita ¿no? bien vamos a dejar hasta aquí en este caso ¿no? vamos a hacer para este capítulo también tres lecturas como hicimos en el capítulo anterior lo vamos a dividir a este capítulo en tres lecturas para poder expandir algunas nociones que van quedando que van expresando de alguna manera en la lectura esa necesidad ¿no? de ir sumando datos de ir aclarando cuestiones o por lo menos darlas en ese tono de ir compartiendo entre nosotros en esta lectura ¿no? todo este ir y venir de las opiniones bien vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a continuar en el próximo audio ya entonces con una segunda parte de tres partes de lectura ¿no? de este capítulo el capítulo número 12 de este libro que lleva por título Las acciones ¿no? el capítulo denominado Las acciones Las acciones Las acciones las acciones o las acciones le mas los subornos detırokes